Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en el Evangelio de este domingo que Jesús, mientras iba en camino hacia Jerusalén, llegó al pueblo de Betania y fue acogido en casa por dos amigas suyas, Marta y María. Apenas llega Jesús, Marta hace todo lo posible por atenderlo de la mejor manera. Va de un lado a otro, limpia la casa, enciende el fuego de la cocina, prepara la comida, pone la mesa, se da prisa, se preocupa para que todo esté listo y lo mejor posible. Quiere acoger de la mejor manera a Jesús. La otra hermana, María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. María asumió la posición física que era propia de los discípulos que se sentaban a los pies del Maestro para aprender de Él. Sentada a los pies de Jesús, María simplemente lo escuchaba, parecía como extasiada ante sus palabras, estaba como encantada ante su presencia. María puso a Jesús en el centro de la casa y en el centro de su corazón y se dedicó a escuchar amorosamente las palabras del Maestro. Llega un momento en que Marta, desbordada por tanto que hacer y dolida con su hermana que no le ayuda, se queja ante Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Dile que me ayude. A lo que Jesús responde, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Con estas palabras, Jesús no está regañando a Marta, la quiere como amiga. Tampoco está despreciando la actividad generosa de Marta. Lo que Jesús critica de Marta es que está desbordada, ansiosa, víctima de su frenética actividad, a tal punto que lo ha descuidado a él. Jesús valora la generosidad de Marta, pero la invita con cariño a que recupere la serenidad del corazón y le preste atención a él personalmente. Jesús no quiere que vivamos absorbidos por la actividad, llenos de cosas que hacer, siempre corriendo, sin parar, haciendo mil cosas todos los días. Jesús no nos quiere agobiados. En otros textos del Evangelio nos dice, no estén angustiados por su vida. No se angustien por el día de mañana. No vaya a suceder que sus corazones queden embotados por las preocupaciones de la vida. Casi sin darnos cuenta. Las actividades de cada día pueden ir quitándonos la paz y la serenidad. Y lo que es peor aún, pueden ir eclipsando la presencia de Jesús en nuestra vida. Los cristianos no podemos simplemente hacer y hacer y hacer sin saber ya ni por qué hacemos las cosas. Jesús nunca propuso como ideal hacer muchas cosas, sino hacer la voluntad de Dios. Hay que saber detenerse, encontrar sosiego, hacer espacio interior en nosotros y escuchar a Jesús. Permitiendo que sea Él, con su palabra y su ejemplo, el que oriente nuestras actividades, nuestros sentimientos y nuestra existencia. Por eso, la actitud de María, sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, dice Él, es la parte mejor. Es decir, es la actitud a la que hay que darle prioridad. Eso significa mejor. Es lo que está antes de todo. La presencia y la palabra de Jesús deben ser lo primero. Luego viene todo el resto, todo lo demás. Todo lo que hagamos y digamos debería brotar de la escucha del Señor. Debemos aprender, pues, a detenernos y a hacer silencio. Le tenemos miedo al silencio. No sabemos qué hacer cuando hay silencio. Cuando yo digo acá, hagamos un momento de silencio después de la lectura, veo a muchos que no saben qué hacer. Tenemos miedo al silencio. Pero tenemos que hacer momentos de silencio en la vida para entrar en nosotros mismos. Examinarnos. Y allí escuchar al Señor, aunque sea unos pocos minutos cada día. Necesitamos encontrar tiempo para estar aparte, a solas, con Jesús. Para volver luego con serenidad y mayor eficacia a las cosas de todos los días. Escuchar a Jesús no es huir de la realidad. Es entrar en la realidad de otra manera, con mayor fortaleza, con mayor eficacia. A menudo nos olvidamos que escuchar al Señor es lo más importante en nuestra vida. Lo decisivo. Lo prioritario. Lo que está antes de cualquier otra cosa. Preguntémonos en serio, cada uno. ¿Empiezo el día escuchando a Jesús? ¿Cuánto tiempo dedico cada día para estar en silencio en su presencia? Simplemente dejándome mirar por Él y escuchando su palabra. Tomo el Evangelio en mis manos, lo leo, lo medito, rezo con Él. Estas no son preguntas banales, son las más importantes de nuestra vida cristiana. Porque lo que está en juego es lo que Jesús llama la parte mejor. Lo que tiene que tener siempre prioridad en nuestra vida. Aquello que no deberíamos descuidar jamás. Haciendo y haciendo y haciendo, sin escuchar al Señor. No solo nos vamos desviando de la voluntad de Dios, sino que también llegamos a descuidar a los demás, dando más importancia a las cosas que a las personas. Y valorando más la actividad que las relaciones. Metidos en mil cosas, en una frenética actividad. Podemos llegar a desatender a quienes conviven con nosotros, a quienes encontramos por el camino de la vida, compañeros de trabajo, amistades. Podemos llegar a perder sensibilidad para ver lo que necesitan y esperan de nosotros. Absorbidos por el trabajo, los padres de familia pueden llegar a descuidar la relación con sus hijos. Y los esposos pueden dejar marchitar el amor. Incluso los sacerdotes. Si no dedicamos tiempo a la oración silenciosa para escuchar a Jesús, corremos el riesgo de volvernos simples funcionarios religiosos. Que administramos las parroquias como si fueran empresas. Cayendo en un activismo estéril que nos va secando, nos va vaciando por dentro. Esto es lo más importante. También los cristianos comprometidos en el cambio social necesitan aprender a detenerse, hacer silencio, entrar en sí mismo y escuchar a Jesús. Porque sin darnos cuenta, las luchas más generosas en favor de la justicia se pueden desvirtuar. La historia lo comprueba. Creyendo que luchamos por una nueva sociedad, en el fondo podríamos estar buscando protagonismo. Convencidos de que denunciamos el pecado social en nombre de Dios. Podríamos ser fanáticos arrastrados por una ideología o estar movidos por el resentimiento o por el egoísmo. Muchas veces, gente generosa que lucha contra regímenes opresores termina actuando con el mismo autoritarismo que pretende cambiar. Para los cristianos, no basta hablar y decir cosas. Hay que discernirlo todo a la luz de la palabra de Jesús. Hacer silencio y escucharlo a Él. Porque ahí en ese silencio de escucha amorosa, tomamos distancia de la realidad. Nos examinamos por dentro y aprendemos a purificar el corazón y las intenciones más profundas y escondidas. Alabando el comportamiento de María que dice Jesús ha escogido la mejor parte, el Señor parece estarnos repitiendo a cada uno hoy, no te dejes dominar por las cosas que hay que hacer, sino que escucha ante todo la voz del Señor para realizar bien las tareas que la vida te asigna y que Dios quiere que hagas. San Juan de la Cruz resume esta actitud con una frase bellísima. Dice el santo doctor Carmelita que aprovecha dar tú a Dios una cosa si Él te pide otra. No se trata de hacer mucho o de hacer cualquier cosa, sino de hacer lo que Dios nos pide. Y solo escuchando a Jesús dentro de nosotros sabremos discernir lo que Dios nos pide. Sabremos qué hacer y haremos bien lo que hagamos. En nuestra vida cristiana, la figura solitaria de María, María sola, sin Marta, nos lleva al egoísmo, al intimismo, al espiritualismo desencarnado, a vivir alejado de los problemas de la vida, de los retos de la historia. Esto sería María sin Marta. La figura solitaria de Marta, solo Marta, sin María, nos conduce al activismo, a hacer cosas por rutinas o contrares al Evangelio, al activismo desenfrenado. Debemos unir estas dos actitudes. Por una parte, estar a los pies de Jesús para escucharlo mientras nos desvela el secreto de cada cosa. Por otra, ser premuroso y disponible para servir y ayudar con generosidad a nuestros hermanos. Marta y María. Santa Teresa de Jesús lo resumió muy bien diciendo, creedme, dice Santa Teresa, creedme que Marta y María han de andar siempre juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo. Dentro de nosotros habitan las dos hermanas, Marta y María. Ambas son necesarias y ambas deben vivir tomadas de la mano sin separarlas nunca en nuestra vida. Pidamos al Señor la gracia de que sus corazones, el de Marta y María, palpiten en nuestra vida siempre al unísono el corazón de la escucha y el corazón del servicio. Amén.